En Colonia Española, en el departamento de Colonia, en esta localidad asistió a la escuela número 24 y tuvo como maestra a la señora Dora Alío de Rolán. Concurre al Liceo de Nueva Helvecia, de primero a cuarto año. Cursa primero y segundo de preparatorios en el Liceo Daniel Armando Gón, de Colonia Valdense. Cursa magisterio en el Instituto José Pedro Barila de Rosario, donde se recibe de maestra de Educación Primaria en el año 1982. Cursa estudios de profesorado en el IPA, Instituto de Profesores Artigas, Modalidad Libre, y recibe el título de profesorado de Ciencias Geográficas en 1987. El primero de marzo de 1983, comienza su labor docente como profesora de Geografía en el Liceo de Rosario y en la Escuela Técnica de Rosario. El 19 de julio de 1988, ingresa como profesora ascripta al Liceo Daniel Armando Gón, de Colonia Valdense, hasta el año 1995, en que pasa a desempeñarse como profesora de la Asignatura Geografía de los Países del Técnico en el IPA. Instituto de Profesores Artigas, en el año 1989, ingresa al Instituto de Formación Docente de Rosario, como profesora de Geografía para estudiantes de magisterio. En el año 1992, concursa y logra efectividad en Educación Secundaria en el cargo de profesora de Geografía. En el año 1994, concursa y logra efectividad en Educación Secundaria en el cargo de profesora ascripta en el Liceo de Colonia Valdense. En octubre de 1997, gana postulación para curso de inspectores con evaluación. En el año 1999, finaliza curso de inspectores, pasando a conformar lista de aspirantes a la Inspección de Educación Secundaria. El 27 de diciembre de 1997, toma la dirección del Liceo Agustín Urbano Indar Curucher de Rosario. En 1999, concursa y logra efectividad en dicho cargo, desempeñándolo durante 25 años, hasta el 31 de diciembre de 2022. El Club de Leones de la Ciudad de Rosario le hace entrega este Día del León de Oro, en reconocimiento a su trayectoria. Queremos destacar la dedicación de la profesora Marta Alfonso en la dirección del Liceo de Rosario, atendiendo a cada alumno y ayudando sin contar las horas de su trabajo, sino pensando en acercarse, conociéndolo, interiorizándose en su realidad con el único fin de ayudar a superar sus dificultades propias del adolescente. Su tarea, presente hasta hoy, deja en la institución una huella que no se olvidará. Son huellas que se van construyendo en el hacer y el decir, en el pensar y dedicarse sintiendo la noble tarea docente con alegría y compromiso. León de Oro, el Club de Leones de Rosario, a la profesora Marta Alfonso García, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria en la dirección del Liceo Auit, Rosario, 6 de enero de 2023. Marta Alfonso García, Marta Alfonso García, por haberme elegido para entregarme esta distinción con la cual me siento muy honrado. Al mismo tiempo, me interesa reconocer y valorar el apoyo y la colaboración del Club de Leones de Rosario para con las instituciones de nuestra comunidad. Comunidad a la que pertenezco desde hace 41 años, que me ha tomado como a una hija adoptiva y a la que yo he aprendido a querer profundamente, sintiéndola como mi lugar en el mundo. Durante 40 años de vida laboral, fui docente en el Liceo Auit de Rosario, y dentro de esos 40 años, 25 como director. El objetivo siempre fue que los estudiantes lograran mejores y mayores aprendizajes, que les permitieran avanzar en sus proyectorias educativas. Por eso hoy, otra vez, quiero hacerles llegar a los adolescentes y a los jóvenes mi mensaje de siempre. Sigan estudiando, porque el estudio les otorgará el acceso al conocimiento, y el conocimiento les dará la libertad de decidir, de elegir y de poder armar un proyecto de vida y trabajar en aquello que les guste, es decir, desempeñarse y realizarse educacionalmente. Está comprobado que a mayor cantidad de años de estudio, mayores son las oportunidades de lograr un trabajo mejor, que genere una mayor calidad de vida. Por eso les digo, cursen educación media, sea U2, escuela agraria o liceo, y egresen de la educación media, y luego continúen estudios terciarios hasta obtener un título o una especialización. Aparte de la UDELAR en el Telideo, existe en Rosario y en el Departamento de Colonia una muy importante oferta de educación pública, como lo son los institutos de formación docente, como la Universidad del Trabajo, la UTEC, etc. y también otros institutos universitarios en el ámbito privado y otras universidades con acceso a importantes becas. Colonia posee una amplia oferta educativa a nivel terciario que los jóvenes deben aprovechar para seguir estudiando luego de culminada la educación en la edad. Agradezco nuevamente al Club de Leones por esta gran distinción que me ha otorgado. Muchas gracias y les deseo un muy feliz año 2023. Aero 2023 ¡Aero 2023!